...fortuna de la posada. Su abuelo materno, hermano Sol de Villamilena, su propietario Julio César Montenegro y Fernando Montenegro, presenta Roberto Carlos Arias. Con el número 13 viene Montelo Fantástica de Montelo. Tiene 51 meses de edad, color castaño y su registro certificado con las de Occidente. Es una hija de Onix, en Montelo Fortuna de la Posada. Su abuelo materno, hermano Sol de Villamilena, es de ejemplar criado por José Fernando Montenegro López, es de propiedad de Julio César Montenegro y José Fernando Montenegro. Pasta en las pesebreras del Criadero Canal, en el municipio de Rosso, departamento del Valle, y presenta Roberto Carlos Arias. Montelo Fantástica de Montelo, en su prueba individual con el número 13. José Fernando Montenegro López-Vale. Tiene una... en sus pruebas individual con el número 13. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Las otras yeguas las superan y es en la frecuencia de ejecución. La agilidad de las otras dos yeguas se le facilita más hacer esos pasos en un menor espacio. La yegua número 13, cinta verde, cuarto lugar en la categoría. El liceo Millán Talero presentó Juan Alirio Beltrán Muñoz. La cinta amarilla del tercer lugar. Para el ejemplar. Para el ejemplar con el número 21, Nueva Era de San Juan. Una hija de Onix, de propiedad, Quiradero San Juan, presentó Alexander Barreto. Y la cinta verde del cuarto lugar. Para el ejemplar con el número 13, Montelo Fantástica de Montelo. Una hija de Onix, de propiedad, Julio César Montenegro. Y José Fernando Montenegro presentó Roberto Carlos Arias. Se declara desierto el quinto lugar. Gracias. Gracias.